Hay mucho consenso, realmente todos estuvimos opinando de alguna manera lo que nos parecía y lo que podíamos aportar. Obviamente también se puso en conocimiento de que cada uno que tengamos desde nuestra área política, de invitar a los legisladores nacionales que representen a la provincia de Santa Fe, al departamento General López y que, bueno, también es importante que la comunicación, digamos, de esta concentración que va a ser, digamos, una forma de visibilizar que afirmar tiene problema y que tiene que tener una mirada especial el gobierno nacional ante la problemática que tenemos y que cada uno de nosotros va a hacer todo lo posible para que nuestros legisladores estén presentes ese día de la concentración. Eso le va a dar un volumen muy importante y también creo que cada uno de nosotros tenemos que, al vecino, a nuestro almacenero, al quiosquero, al del empresario, decirle que ese día firmar tiene que estar todo en ese lugar para que se visibilice y que vean que hay un pueblo movilizado. Pero con mucho respeto, digamos, acá nadie quiere cargarle las tintas a nadie, simplemente lo que queremos es que cada uno de nosotros podamos seguir teniendo el trabajo, que es lo que es más importante, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Estamos vivos, estamos todavía en posibilidad de tener ese salvataje, como por ejemplo la provincia, el Ministro Costigiani de la Producción, estuvo presente, donde dijo que hay un plan, dijo que el plan que trae tampoco va a alcanzar, pero que bueno, al fin van a tener una propuesta, ¿no es cierto?, para la metalmecánica de firmar. Y bueno, entre todos, haciendo fuerza en conjunto para poder llevar adelante que la problemática no nos empiece a castigar a todos. En todas las reuniones del comité de crisis que se realizaron, hubo presencia de legisladores provinciales, senadores, diputados, hasta del mismo Ministro de la Producción. En ese contexto favorable en cuanto a la presencia de estos funcionarios, se empezaron a trabajar en diferentes propuestas. Aún así, todavía no se llega a una propuesta superadora que permita a nosotros pensar que puede paliarse realmente la situación que viven nuestros trabajadores. Bueno, imaginate vos cuán lejos está con un gobierno con el cual ni siquiera estableciste comunicación. Por eso que se haga una concentración, como te decía, para que el gobierno aparezca, es sumamente preocupante de cara al futuro de nuestros trabajadores, de cara al futuro regional y de la economía de nuestra región, ¿no? Y sobre todo los factores sociales que es lo que más nos preocupa en este momento. Como balance final, la verdad, muy contentos de que hayan confiado en nosotros para que seamos un engranaje más de esta, digamos, movida para que los firmatenses se sientan parte de lo mismo, se sientan parte del mismo reclamo y que seamos nosotros que representamos a diversos sectores de la comunidad y a toda la comunidad en su conjunto, con la pluralidad de voces que hay en el Consejo, podamos transmitirle esto a todo el pueblo firmatense para que se sume activamente a participar, para visibilizar esto, para que los medios nacionales vean que una ciudad que es emblema, simbólico por el trabajo, por la industria, está necesitando realmente mucha ayuda. Y por otra parte, convocar a todos. Si hay un firmatense que lo votó Mauricio Macri y que es partidario del gobierno nacional, que venga también y que se sume y que le diga a su presidente, al que votó, en el que confió, que venga y que nos dé una solución a los firmatenses y a los santafesinos. Por eso es para todos la convocatoria.